Adolfo Suárez, sin duda, para la mayoría de los españoles ha sido una pieza clave para salir de esa burbuja y de esa inmovilidad que llevaba cerca de 40 años en España con la dictadura franquista. Para muchos fue ver la luz al final del túnel, pero sin embargo para otros fue un agujero negro. Durante el mandato de Franco, la ultraderecha vivía cómodamente, ya que no era perseguida, porque en Cataluña, en el País Vasco y en general en toda España, los que eran rojos, los que iban en contra del régimen, eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Estos vivían cómodamente, algo que se contradecía con la situación de la mayor parte de la población española. El asesinato por la ETA de Carrero Blanco en el año 73, la muerte de Franco en el año 75 y seis años más tarde el golpe fallido llevado a cabo por Antonio Tejero causó que la ultraderecha se despidiese de la política para siempre. En seis años pasaron de mandar en el país y liderar a permanecer en la sombra para siempre. También hablaremos de la ETA como uno de los episodios más negros de la historia de España y sobre todo en el País Vasco, y también del mandato de Suárez. La ETA se formó a finales de los 50 aquí, en el País Vasco. Al principio eran un grupo revolucionario antisistema, solo quería la independencia del País Vasco, por lo tanto no tenían los fines de lucha armada. Con los años se fueron radicalizando y en el año 68, aproximadamente unos 10 años después de su formación, cometieron su primer asesinato y fue un camino sin retorno. La ETA asesinó a cientos de personas y parecían implacables. Pero Adolfo Suárez invirtió muchos de sus esfuerzos con tal de crear una pequeña crisis en la banda, su debilitamiento, detener a muchos y que la policía francesa empezase a actuar contra estos. Era muy difícil placarles, pero Adolfo Suárez fue uno de los pocos que supo cómo hacerlo. Sin duda, Adolfo Suárez pasará la historia a España como el hombre que trajo la democracia, un hombre muy valiente, el hombre que acabó con esa crisis ideológica, porque por una parte estaba la ultraderecha y por otra parte estaba la ultraizquierda, con el Grapo y la ETA, y también había una economía muy inestable. Pasará la historia como el hombre que trajo la democracia, porque como él dijo, yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.